La veeduría distrital hizo un análisis del impacto que ha tenido la pandemia por coronavirus en las mujeres en Bogotá. Resaltó aspectos que se deben tener en cuenta para garantizar la equidad de género en medio de esta coyuntura. Violencia intrafamiliar, mayor carga en las labores del hogar y el alto número de mujeres infectadas o en riesgo de contraer COVID-19 son algunos de los factores que reflejan las desigualdades entre hombres y mujeres en Bogotá en medio de la cuarentena. Según el informe del ente de control, cerca del 49.9% de los casos de infectados en la ciudad corresponde a mujeres. Las probabilidades de contagio aumentan por ser las encargadas en la mayoría de los casos de los cuidados de otras personas del hogar y la comunidad y el desempeño de profesiones relacionadas con enfermería, bacteriología y otras áreas de la salud pública. El aumento de casos de violencia física y psicológica son los más preocupantes. Queremos recomendarle a la Secretaría de la Mujer el fortalecimiento de los equipos de recepción de denuncia. Una buena forma de hacerlo es instalándolos a ellos en los centros de abastecimiento de alimentos como los supermercados, las tiendas, de tal manera que cuando las mujeres acuden a abastecerse de alimentos puedan presentar sus respectivas denuncias. No es fácil para ellas, teniendo al agresor en su casa, tomar el teléfono y comunicarse con la línea púrpura. Las labores del hogar o economía del cuidado no están exentas de inequidades. En la participación diaria promedio en limpieza y mantenimiento del hogar, los hombres destinan 51 minutos mientras las mujeres una hora y 17 minutos. En el cuidado físico de personas del hogar, los hombres invierten 52 minutos y las mujeres una hora y 29 minutos. Y en suministro de alimentos y preparación de comidas, los hombres 57 minutos y las mujeres casi el doble, una hora y 48 minutos. La veeduría distrital hizo un llamado para que los gobiernos locales y la comunidad reflexionen sobre los roles de hombres y mujeres en la sociedad, superen las barreras de género y desarrollen nuevas masculinidades.